La historia del Mictlán El siguiente reto era cómo la contamos, porque al final lo que hace Victoria es reinterpretar las tradiciones mexicanas y mostrarlas de una manera renovada, rejuvenecida y que pueda la gente sentir orgullosa esas tradiciones, que las puedan sentir como algo cercano y no como algo que está en el folclore olvidado, que no tiene nada que ver con ellos. La historia del Mictlán 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 La historia del Mictlán